Cuerpos físicos Y responde a los asuntos espirituales y a Dios El aparente énfasis tripartito de Pablo en 1 Tessalonicenses 5.23 La distinción entre el alma y el espíritu en Hebreos 4.12 Y la triple clasificación de personas en 1 Corintios 2.14-3.4 Son los pasajes bíblicos que se usan con más frecuencia para respaldar esta posición Sin embargo, pocos son los eruditos que afirman esto hoy en día Esto se debe a que en la Biblia no existe una distinción sustantiva entre el alma y el espíritu Ambos términos se utilizan de manera intercambiable E indican funciones similares en relación con Dios, a otras personas y a la naturaleza Algunos versículos incluso colocan juntos alma y espíritu en una forma paralela Indicando que se está considerando la misma idea a través de palabras diferentes Pero a su vez sinónimas Con frecuencia leemos que el alma adora a Dios Y se relaciona con él en asuntos que para el tricotomismo se limitan al espíritu Por tanto, el uso de diferentes términos para denotar el aspecto inmaterial No implica por necesidad una parte distinta de nuestra constitución En ocasiones la Biblia combina estos términos por motivos de énfasis Para reflejar el carácter complejo de nuestro ser creado por Dios En ocasiones la Biblia combina estos términos para el tricotomismo se limitan al espíritu Y se relaciona con él en asuntos que para el tricotomismo se limitan al espíritu Y se relaciona con él en asuntos que para el tricotomismo se limitan al espíritu